Quiero cantar de alegría, me da gusto estar entre mi gente, me abrazar a mis alegrías Y tomarme un estalete con mi padre, y con el conmigo mi caro de la vida Por favor que me diga la banda, que la música siga sonando Hoy me quiero recorrer las calles, estas calles que has mudado Alguien te llevan los recuerdos, con un año que he ido a guardar Te grito en mi pueblo querido, así como el tiempo va a pasar Te grito en sus casas y lo ven, te grito en sus casas en su casa El mundo a seguir atrás y va, los maizanes ya están pidiendo Hoy va el pueblo, los clientes se hablan de mal Y así el pueblo, lo ven, te grito en sus casas Me muerto, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!